saluditos a todos y bienvenidos a un vídeo más de esta cosa hombre la corpse vamos a los equipos no sé cómo quedaron este pero hay que de con lotus no voy a morir me encuentro yo juego mal el cabello y va a salir como juega rudo vas a jalar el pelo yo como configurar sus armas apenas tardó dos juegos en paz el greñero de lotus en paz me encuentro con master beto nuestro guía contra los zombies en un juego de zombies aunque no nos piense a guiar y con el beto nunca los guía y con lotus carmes y ay no quiten los monstruos nos van a comer los monstruos es un venado si nos comen es un lobo no nos mata no lo mate oye pero me dice dónde estás no no sí porque no habrá que ser el modo de juego ser el modo de juego creo que sí no porque nada más de rafa ay yo sólo veo a guiru entonces es como un perro ah fue un perro me mató todo te maté yo fue de esto me sigues viendo sí sí ah mira revivir a king of the hill a king of the hill no me gusta este juego bueno ahorita cambiamos ya la vi oh no ahora soy el objetivo ah no sé que hay que matar al nada más a veto todos contra beto ay no vale que eso me morí ahí está guiru también matalos a los dos ah me mataron no me gusta esta modalidad pero bueno vamos a intentar seguir muriendo ves tú según lotus se rifa y es bien ruda y toda la cosa y tú vas a ser muy feliz porque si no es que creo que le puso una mira bien gacha a mí ah me dieron me dieron esta navaja de ti guiru guiru ha muerto a mí me mató algo antes le pegaron en la nuca quien te pegó en la nuca raxkamesh se me pió alguien que me enseñe cómo volver a disparar gatillo entré en pánico ay ahora de ay me dieron por la espalda no por atrás por la espalda ah guiru me quiere dar por atrás dale por atrás guiru no por atrás no no me voy a poder sentar victoria por destroy por qué no puedo sentarme qué pasó anoche lotus es tu culpa verdad ay perdimos por qué guiru trae un puro ay me voy a morir en estos vídeos bueno sigo en el equipo de lotus carmechi y le voy a decir como órdenes mata a beto ese es tu objetivo bueno ahora no me aparece ahora ahora no aparecen no pero ahora hay este uy ahora están de esos uroboros ese llama la gata de un amigo me rompió la cabeza cuidado lotus están en algún lugar del mapa me atacó un lobo y me mató ay no oye te lo juro ya había visto creo que era el guiru no sé al beto y me mató un lobo y un zombie oye los cuervos también te atacan eh ay me morí ay me morí oye cuándo se tarda en morir me mató la cosa esa que bien gracias cosas esas pero no quisiste tomarte un vinito antes de jugar si ya sabes que el día de juego día de pasiflora que diga de este porque te digo que me duele mi panza así de notarita esas cosas de bueno pero si la formas no te no te afecta tanto es más fumar la hace que te duele menos la panza ay está por acá atrás al fondo lotus cuidado es un beto peligroso no es un guiru yo no te digo dónde están porque dijo beto que es hora de chillones y no sé qué que como si estás muerto me puedes ver desde un satélite beto dice muchas cosas oye viste que sale una chuchi con una cabeza indestructible si el uroboros no no me chupen los pies por favor eso va a relajar a lotus que relajaron a lotus a lotus le relaja que le chupen los pies no es que algo le está chupando los pies a ver lotus que te chupen los pies o que no te chupen los pies que no que ya van a empezar tus cosas que no tiene nada de malo era una tortura legendaria que una cabra te pisaba los pies malditos zombies no me dejan moverme me mató rafa saben saben qué me mató guiru te vengo por atrás ese guiru solo te mata por atrás ese guiru tiene tendencias bien marcianitas si mira hasta tosío caro ahí cuando escuchó que mata por atrás coincidencia coincidencia empate si hemos mejorado lotus voy a ver cómo se comen a guiru ahhh esta madre me quiere comer ahora son dos hay uno era yo no cuento como otro si maté cinco uuuu churú 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 a ver la orden funcionó lotus no mueras necesito salir para poder cambiar mi arma no ya te molaste no no en la guerra no puedes decir necesito regresarme para irme por otra arma claro que sí claro que no cuidado un master vete a lo lejos ay cuidado un coyote a lo cerca corro del coyote no alejate de ahí guiru ay no 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 vas a morir no qué es esto el guiru dejaron cosas cuidado te persigo en uroboros vamos a intentar llegarle por la espalda a lotus eso es yo tuve tu compañera ah en serio entonces sí a quien le estoy pegando en el cerebro ay diablo ay al giro no me pegue ese ay son los coyotes me matan los coyotes no me mató un coyote pero al menos no fue giro me mató un coyote no el problema es que el arma que yo uso generalmente hay este le puse una mira que no está chida ay ay ya ya ay ya ya ay ay estúpido ay a ver no tiró una verdad sí qué mala onda me está disparando por atrás que hijo de justo lo que yo quería hacer no de hecho te estaba pegando un zombie por salvarme y tú me salvaste amablemente del zombi no no porque te pican los cuervos y toda la cosa y está está chido porque no sé qué es esto que eres y me mató una hiena y oye algo me mató fue fue un día mes tú por un bien por eso necesito ahorita te encuentro y te suaveció suavecito o duro los otros están hablando de los suavecitos ustedes dijeron que se iban a suaveciar no nadie dijo sí sí claro que sí está grabado no que cuando te aburres marcianas cuáles mañas cuáles mañas me dice que a beto se lo está comiendo un cuervo bien de tus voy a perdimos cuervos dos cuervos rick beto y dos cuervos es lo mejor come balas aunque esté aunque ya no mueras hemos sido derrotado en el tercer round pero mira tuve 8 bajas y vamos con las dos veces que moriste hay rayos yo soy de los buenos yo no soy de la bs s s a w x x y z cómo se llamaba la asociación esta persigue zombies la bs s a w x no sé de qué me estás hablando esta vez solo me estás distrayendo para que no te mate no me mates por favor no hay me matas me mataron también fue como la venganza de la venganza me eché a su pilote me avisó a dónde estabas el guiru te avisó que tramposo no el su pilote que te estaba matando pero me mató una hiena te mató chale si es que estaba ya suavecito ay también estaba suavecito ah que estaba suavecito es que no pero es que sabes que no es justo las balas en el cuerpo deberían contar igual que en la cabeza porque ay bueno si lo maté si si morimos juntos ah bueno en la cara es que no lo vi hasta que fue muy tarde muere muere ah no se furia yo pensé que se iban a morir ay eres lotus me dejé un regalo kamikaze y no funcionó como ya estoy vivo ya le puedo decir a guiru no no le puedes decir no se valen porque técnicamente ahora que estás vivo no sabrías dónde estoy come in the face voy por ti lotus estamos estamos al borde de la derrota guiru no guiru me matan no guiru guiru es de mi equipo y ahora están al borde de la victoria porque necesitamos los maletines Beto para ganar ah si no 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 necesitas matar a lotos 40 veces cuidado me matan están atrás que es eso ataca llena ataca lo maté el primero lo mató la llena lo es cierto lo mataron ganamos nosotros ganamos ganamos sí en estos, donde no es de matar, si podemos ganar Bueno, bueno Hay que salir para cambiar de armas Por favor Pero falta un round Y yo necesito ese handicap En el que tú no puedas ganar Que tú traigas puro cuchillo Arrojadizo Y que si lo lanzas muy cerca Aquí que hay que hacer Porque en todos cambió Ay, acumula bajas Vamos a valer cake Mira, te diría Vamos juntos Y así matamos juntos A uno Pero ellos van a venir juntos Y nos van a matar a los dos No creo que funcione así ¿Ves? Te dije que te iba a matar con una pistola Pero no soy yo No importa Yo maté a alguien con una pistola No era yo Ay, ¿no eras tú? Tenía que ser uno de los dos No, ¿qué era yo? Tú, 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 tú ¿Qué tal aquí? Ah, qué rayos Toma Nunca me ganarás a golpes Ay, me mató tu granada No la vi, me quedé y morí Morí después de tu muerte ¿Viste? Kamikaze Es que estaba muy lastimadito ya Voy a dar el arma que no sirve Este giro me pasó de lado ¡Au! Me flamé yo solito Rayos, todos, todos poniendo en los comentarios Vista de topo Puntería de gato ¡Aaah! Ah, llevo, llevo Ah, las malditas llenas Llevo, pero esas no nos cuentan como baja a nosotros, ¿o sí? No No, pero sí las veces que tú te mueres Ay, no cambié mi arma ¿Te picas el ojo? Es que me está picando mi ojo y ya no cambié mi arma Eso no es pretexto, ¿eh, Lotus? Tendrás que quitarte la toalla si perdemos ¿Qué? ¿No estás loco? Ya, quítate la toalla Sí, sin toalla, sin toalla Vas perdiendo, Lotus, vas perdiendo ¡Mata a Giru! ¡Muere! Este gato a mí se ve Está bien camuflajeado Van por mi amigo Giru Lo quieren matar a él A mí no me encuentran porque soy un niño rata Pero, pero es que en realidad Siempre he sido un niño rata Pero es que Pero es que es lo real En realidad si tú tienes una buena posición de tiro No te moverías hasta que tu posición es descubierta, ¿no? Es la verdad Sí, sí, sí Entonces en realidad ratear o campear es completamente válido Es estrategia Es estrategia Bueno, hemos perdido ¿Algún día ganaré? No puede ser que hoy Lotus está alterada Entonces Sí, no se vale que Lotus sea de mi equipo Es que es la vibración extra la que la altera La vibración extra Está hoy vibratoria Por eso dice ¡Ah, yo quiero esta petralladora! Vamos a cambiar de mapa Ya jugamos el Kiyuyu Este... Tenemos el pueblo La base Antártica Ya jugamos la mansión Nos queda el laboratorio de Umbrella Este... ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué cosa? Eh, laboratorio Laboratorio de Umbrella Comisaría Cuartel de Tricel O, este... Pueblo, base Antártica Cualquier Se necesita una mira óptica chingona Bueno, ¿Cómo no eligen? Pues no sé Ya elegí yo Se aguanta Paz, un paz Este... No me toca con Lotus Me toca con alguien más No, no Un cambio, un cambio Sí, bueno, sí Con Lotus Me quedo con Lotus ¡Ah, está bien! No, sí, está bien Porque la vez pasada Todas las jugué con Guiru, ¿no? Todas las pasadas Las jugué con Guiru Entonces Ahora juego todas con Con Lotusilla Y en la siguiente Todas con el Master Beto Y... Y a ver Bueno, bueno Si está buena Está buena la cosa Vamos por una partida Sí, sí, sí Lotus quejándose De que no tiene drogas Todos queremos Que la caja de comentarios Este a reventar Con que diga Lotus le hace falta Su hierbita ¡Ah, ya! Pero a mí también A todos los presentes Yo necesito Un nuevo DJ Oigan, sí estamos bien Con los zombies, ¿no? Con las criaturas ¡Ay, ay, ay! Alguien le disparan los zombies Y no soy yo No, te está disparando aquí No, 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 no es cierto Son los perros Me mataron los perros No, Beto, no cuenta Cuidado Lotus Te llegan por atrás Y por delante Por los dos lados 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 Por los dos Por los dos Siempre tratando de que De que suene divertido El video ¡Ay, me mató Guiru por atrás! Me mata una criatura ¡Cuidado Lotus! ¡Están rodeada! Un regalito de los dientes ¡Ay! ¿Quién aventó una granada En donde aparezco? ¡Qué hijos de su... ¡Chau! ¿Quién va a ser? Fue Lotus Yo no aventé Yo ni siquiera sé Cómo aventar granadas A mí no me digan nada ¿Sabes qué estaría mejor? Que en lugar de Lotus Carmesí Fueras Lotus Queso Parmesano Y tendríamos este... Lotus Parmesí Lotus O Lotus El panda de queso El panda de queso Pero para qué Que no tiene sentido Pero no sé Yo, yo, a ver Si yo en lugar de De Metal Rags Fuera el Pandita de gomita Seguro nada más Por el nombre Tendríamos ya Monetizando el canal ¿Sabes cómo lo podrías poner? ¿Cómo? El cariñosito No Osito Osito de goma Boligoma Gomi Rags En las bolas O sea ¡Ay! En las bolas no se vale El bolas shot Debería ser igual Que el headshot Y acabar con todo En las circunstancias Se vale tirar a las bolas Lo siento Es que ellos No, no se vale Es que soy Boders Es que es lo que Me asusta ¡Ah! No voy a hacer Quedan 30 segundos Eres un cochino Y solo hemos matado Uno Este Lotus Mata a alguien más ¡Ah! Es cierto Yo me he muerto Varias veces Pero no te hemos matado Así que no cuenta ¡Cuidado, Giru! ¡Come granada, Giru! ¡Te hace falta En tu dieta! ¡Ay! El perro me mató Gracias, perro Este es nuestro equipo El perro ¡Victoria! ¡Rayos! ¡Las bolas! ¡Las bolas! Es que A ver, en serio ¿Sí o no? Si te dan las bolas Cuenta O sea No, pero Escúchame Nunca te pedoreas En las bolas De alguien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El fide de ratados Lotus Es el código O sea Hasta Hasta Carmen le reclamó Brothers Cuando le hizo eso A los policías Carmen le reclamó A alguien ¡Ja, ja, ja, ja! Es un código De honor Aquella oportunidad Se trata de ser rata Y sobrevivir Aquella oportunidad De fracaso Se me iba a saltar Una grosería enorme ¡Cuidado, Lotus! ¡Ay, ya van a ganar! No, dejen la Navidad ahí Lotus, agárrala Antes que ellos Un perro Bye, bye, bye ¡Vamos, dos! ¡No! ¡Ah, me basta el perro! La Navidad, Lotus Agárrala Navidad La tiene Aguirre Huye con el que queda No dejes que te mate Lotus ¡Ay, me morí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos a perder, Lotus! ¡No! Matalo, Loto ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Me dejó su granada! ¡Tiene una granada ahí! ¡Gero, gero, Lotus! ¡Agarra el magotín Y huye! ¡Está listo, lo tengo, lo tengo! ¡Ahí lo tienes, lo tienes! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Ahí lo tienes, lo tienes! ¡Cuidado, Lotus! ¡No! ¡Agárralos todos! ¡No! ¡Me mató! ¡Ahí están, ahí están, ahí están! ¡Tómalos, tómalos, tómalos! ¡Ahí están! ¡Misodilla! ¡Ah, cuidado, cuidado! ¡Ah, no! ¡Se dio desde el otro lado! ¿Qué tiros tan largos, Rafa? Es que yo tengo Un arma muy larga ¡Ah, los agarraron todos! ¡No! ¡La Navidad! ¡Estuvimos tan cerca, Lotus! ¡Está! ¡Ah, la, la! ¡Estuvimos tan cerca, no! ¡Ya me dolió la lengua estarme la mordiendo para no maldecir! ¡Pero por qué no maldices! ¡Maldícelo, Lotus! Estos videos están clasificados como... Me regaña cuando maldigo No, aptos para menores Entonces puedes maldecir con gusto Sí, ya está Pero al estilo Ned Flanders, por favor ¡Maldición Chirijilla! Ya lo clasificaron así Sí, ya está No es cierto que maldiga como Ned Flanders Así no, no, no se puede Oye, ¿por qué no te puedo hacer nada? Ah, porque estaba detrás de una barrera Sí Rayos, me morí por menso Por menso completamente Dejen en el chat menso el Rax Lotus Lotus, quítate la toalla Ah, que guíe Ah, cuidado, quiero por... Ah, estoy muerto ya Que guíe Que guíe Que guíe Qué menso el Rax Lotus, quítate la toalla Lotus no se va a quitar la toalla hoy Quítate la toalla Lotus Porque no traigo nada puesto No me puedo quitar lo que no uso Y yo no sé qué es eso de lo que estás hablando Gracias perrito Ah El perrito es de mi equipo Guiru no Venga Esa Lotus me tiró a las nudes Mira Lotus Tú descarga tu ira contra el Beto Y Guiru imagina que es la persona que te cae mal Rax El Rax El Rax te cae mal Pero si él te dio la oportunidad de tu vida De escribir un blog llamado Escritura con Carbón Lea la escritura Pobre Lotus Y le cayó la cabeza Por cierto ¿Sabes que si en verdad firmaras Lotus Carmesí en tu blog A lo mejor ya te vería más gente? No lo sé Lo intentaré Después de que le vuele la cabeza al Beto Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos Hemos perdido Y mira Y va a dar por atrás Voy a dejar de una bolsa incendiada con un poco de perro Pero a ver Lotus Ya sinceramente El multivaquero te llama la atención Y bueno con esa respuesta de Lotus Nos vamos Nos despedimos de este video Recuerden dejar un like si les gustan los taquitos Y dejar en el comentario Lotus y el multivaquero Y arre Y arre Arre Lotus No tiene problemas Que reviente el chat La caja de comentarios con Arre vaquero Arre Lotus Lotus arre vaquero O algo así Y recuerden dejar un like solo si les gustan los taquitos Si tú viste este video No llegaste al final Llegaste al final Y no dejaste likes Porque eres una persona que odia los taquitos Y todos te odiamos a ti Y este Todos te odiamos a ti Oye a ver Yo llego a tu casa Hay tacos de comer Y te digo Es que no me gustan los tacos ¿Me sacas a patatas? ¿Sí o no? Largo de mi casa Blasfemo Sí, definitivamente Sí, definitivamente Bueno Gracias Lotus Gracias No me puedo dejar de reír Gracias Guido Y gracias Master Beto Nos vemos en algún otro video de esta cosa Prometemos conseguir Dos personas más O una Aunque sea O algo No sé Y pasiflora Pasiflora Hola Así estuvo bien Así estuvo bien No Quiero mi pasiflora Y nos vemos en otro videito De cualquier otra cosa Adiós 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 Ay, todo este tiempo No lo grabamos Adiós ¿Cómo que yo no voy a jugar otro? Sí, pero ya sin grabarlo ¿Ok? Para, para, para Adiós Tu, 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 tu Oh, 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 oh Adiós 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 Adiós